Yesenia Reina es hija de un agricultor de 50 años que fue asesinado durante una fiesta en el Cacerío Villacruz de Algayama, provincia de Santiago de Chuco. Ella llegó a Trujillo para pedir que la muerte de su padre, Wilmer Reina Zavala, no quede impune. Este asesino que lo mató a mi padre, que es Wesley Velázquez Valverde, hijo del actual alcalde de Santa Cruz de Chuca. En una fiesta mi papá se encontraba reunido con toda mi familia, eso el día 12 de junio, eso de las 11 de la noche, él sacó un arma y le dispara sin motivo alguno, en la cual con un disparo llega y lo mata a mi papá. Según denuncia, el responsable del crimen de su padre sería Wesley Velázquez, hijo del actual alcalde de la localidad de Santa Cruz de Chuca. Como parte del proceso judicial que se le sigue al presunto asesino, la familia presentó un video donde se observa a la persona realizando disparos. Ojalá lo lleguen a trepar y también pedimos las garantías para mí, para mi persona, para mi mamá, para mis hermanos y para mis hijitos también, porque qué se espera de este hombre. Ajá, sobre todo de eso, no ve que él, como es de altos recursos, entonces como es hijo también de una autoridad, entonces puede él fugarse, en la cual no queremos eso, pues no queremos que pague, porque hacerle daño a mi padre, quitarlo así de la nada, o sea, eso es lo que más nos duele. El caso está en manos del Juzgado de Investigación Preparatoria de Santiago de Chuco. Este jueves será la audiencia de prisión preventiva en contra de Velázquez Valverde, para quien la Fiscalía pide nueve meses de prisión preventiva.